Si sabemos que eso es injusto en ese contexto, en el contexto del procés, que en mi opinión es injusto, tenemos que extenderlo fuera de Cataluña porque es una ley que se aplica en todo el Estado español. Entonces, aplicar los movimientos de la vivienda, movimientos sindicalistas que estamos viendo a personas detenidas en Cádiz o en Cisón, o movimientos ecologistas que estamos viendo que les querían condenar por terrorismo, en fin, todo esto está sucediendo porque se les da esa herramienta básica que está dentro del Código Penal. Si el gobierno reconoce eso, creo que la amnistía no debe de frenarse ahí, debe de ir a reparar el daño donde se haga. En este caso, mi hijo y los hijos de Zaragoza, claramente, es un proceso paralelo, están en lo mismo. De hecho, ya lo hablábamos, la manifestación es en contra de ese acto que Vox prepara precisamente para condenar el procés en Cataluña.